¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, ¿vale gente? Si queréis más vídeos de este estilo, le doy reventar el botón de likes, muy importante, suscribiros tanto a mi canal como al canal, el link que encontréis aquí abajo en la descripción, también al canal de Pedro, pues hizo esta idea antes y quiero que os suscribáis a su canal, pero ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver chicos, si Akinator, ¿vale? puede adivinar a los nuevos personajes de Poppy Playtime Poppy Playtime chicos, ha salido hace nada, recordad que tenéis vídeos, los cuales podéis ir viendo porque hemos subido un montón de vídeos, tanto Evelyn como yo, de Poppy Playtime pero ahora quiero ver si Akinator es capaz o no, ¿vale gente? de adivinar los personajes Chicos, vamos a empezar por el más fácil, ¿vale? que es Mommy Long Legs porque creo que va a ser el que más fácil pueda adivinar, así que obviamente le vamos a dar a jugar y vamos a ir viendo, seleccione el siguiente tema del juego, personajes o animales realmente chicos, es un personaje, no es un animal, así que vamos a darle a personajes ok, empieza esto cargando, vamos a ver qué onda ¿Tu personaje es una chica? a ver, mi personaje, eh, sí, la verdad es que es una chica onda, es una chica gente, totalmente ¿Tu personaje es un Pokémon? eh, no, mi personaje no es un Pokémon vamos a continuar, a ver, ¿tu personaje es una persona real? a ver, que yo sepa, al menos hasta ahora, Mommy Long Legs no es una persona real, ¿vale? ¿Tu personaje vive aún con su madre? chicos, ¿qué pregunta es esta? no, no, no que yo sepa, capaz sí ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? pregunta número 5, ya me pregunta si mi personaje es de un videojuego de terror la respuesta, obviamente, es sí, ¿vale? ¿Tu personaje es del juego Five Nights at Freddy's? no, es de Poppy Playtime, así que no ¿Tu personaje es rosa? ok, mi personaje es rosa eh, si le digo que no, estaría haciendo trampa tiene muchos colores tiene, es verdad, es verdad, sí, mi personaje es rosa bueno, Missy, Kissy, Missy ¿Tu personaje empieza por la letra M? M de... me ha pillado, gente M de... me ha pillado, eh, sí ¿Tu personaje tiene relación con las arañas? la respuesta es que sí, obviamente mamá patas... bueno, chicos, a ver, la llama mamá patas largas pero sí, gente, me acaba... lo acaba de hacer, ¿vale? onda, me ha pillado, lo ha hecho muy bien así que vamos a continuar con otro a ver si conseguimos que falle... gente, empezamos y para quien no lo sepa, ahora vamos a poner a Bunzo que, para quien no haya jugado el juego, ¿vale? es un conejo que literalmente está con unos platillos tipo po, po, po y que literalmente se dedica a un poco, un poco hacernos la existencia un poquito más difícil vamos a decirlo así ¿Tu personaje es una chica? creo que no onda, al menos, eh, no, no tengo ni idea pero supongo que no, en ningún momento se sabe eh, ¿tu personaje tiene piernas? chicos, es que Bunzo lo vemos colgado literalmente, supongo que sí ¿vale? claro, sí, ¿tu personaje es real? quiero creer que no ¿tu personaje sale en una serie japonesa, chicos? cuarta pregunta y me pregunta cosas de series japonesas así que yo supongo que esta, si la sabes, va a ser más complicada ¿tu personaje sale en una serie japonesa? no ¿tu personaje lleva guantes? acaba de pillar eh, no lo sé ¿tu personaje ha participado en alguna película? eh, no ¿tu personaje sale de un videojuego? aquí, chicos, a partir de ahora ya es cuando empieza lo hardcore y cuando empieza Akinator a adivinar cosas a adivinarme todo y, eh, nos pilla todo ¿vale? es así eh, ¿sale de un videojuego? sí ¿tu personaje pertenece a la saga de Clash Royale? gente, octava pregunta hemos superado a Mommy Longlegs que no, no la adivinó en la octava pregunta eh, no ¿tu personaje aparece en un juego de disparos? eh, sí, creo que se está equivocando no la piel de tu personaje gente, aquí va hacia Hoogie Boogie ¿la piel de tu personaje es azul? la respuesta a esta pregunta es no ¿tu personaje tiene pelo? es un conejo ¿vale? así que, sí, chicos tiene pelo ¿tu personaje es de un videojuego de terror? sí gente ¿tu personaje es del juego Five Nights at Freddy's? claro, porque son animatrónicos animales todos tienen pelo así que supongo que dijo bueno esto es Five Nights at Freddy's pero realmente no, vale, chicos eh, tu personaje es rosa ojo a Mommy Longlegs chicos ojo a Kissy Missy le voy a decir que no y literalmente se va a quedar literal que no va a saber ni dónde está ¿tu personaje utiliza ropa? eh, sí, chicos mi personaje utiliza ropa ¿tu personaje es de un cómic de Tumble? no gente ¿tu personaje se separó de... no ¿tu personaje viste de verde? gente, lo he buscado y estamos estamos en problemas nuestro personaje viste de verde onda creo que me va a pillar onda creo que tengo un serio problema creo que me va a pillar así que por favor por favor eh, si yo digo que sí ahora mismo gente apuesten ¿creéis que realmente va a decir que lo sabe? le voy a decir que sí le voy a decir que sí ya está ¡hala! venga fiesta tu personaje llora sangre ¿what the...? eh, no ¿es malvado? sí, mi personaje es malvado ¿ha dado a luz a una hija? chicos, creo que se está yendo creo que lo hemos conseguido lograr no ¿tu personaje actúa en una película adaptada a un videojuego? ¿what? no ¿tu personaje es un robot? hostia a ver realmente no porque 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 va a ir al robot del chapter 1 va a ir a boogie bot si digo que sí porque digo que he dicho que es verde y si otro es un robot va a ser boogie bot pero realmente el conejo podría ser un robot claro por dentro podría ser un robot onda es un dilema le voy a decir que no ¿tu personaje tiene el pelo rubio? gente es un conejo ¿tiene el pelo rubio? chicos tengo un dilema con esto mi personaje es amarillo entonces yo diría que sí porque obviamente si tiene el pelo rubio si lo tiene porque es amarillo bueno voy a darle que sí ¿tiene huesos? y que se yo es un peluche se supone que no se supone que no gente está pensando ¿qué es esto? Ben Drownet un creepypasta ¿what? no vamos a continuar vamos a continuar a ver si sale ¿tu personaje sale en Dragon Ball Z? no ¿tu personaje nació en Perú? no ¿tu personaje es un hombre adulto? no ¿tu personaje está relacionado con Hanako Kun? no ¿tu personaje es un juguete? sí ¿tu personaje es una rata o algún otro roedor? ¿un conejo? no es un roedor así que no ¿tu personaje tiene el pelo rojo? no ¿tu personaje es un conejo? pregunta 33 gente realmente ya perdió sí ya perdió pregunta 33 ¿tu personaje es un conejo? la respuesta es sí tiene que ver con la playa y el mar chicos ahora Akinator está tipo aquí silbando tipo ya lo sé pues capaz fallas compañero le voy a decir que no ¿es amarillo? que sí gente me ha preguntado si es un conejo si es amarillo y si mi personaje pertenece al juego Poppy Play Time lo tiene la respuesta es sí Bunzo Bunny gente no tiene imagen pero lo acaba de acertar realmente ha perdido pero lo ha acertado chicos vamos a darle que sí como para que se crea el amo tu personaje se ha jugado solo 47 veces chicos 47 veces solo se ha preguntado por Bunzo Bunny chicos tengo que deciros una cosa y es que no lo he adivinado pero como última ronda me quiero intentar adivinar a mí mismo a ver si sabe quién soy o no tu personaje es una chica no tu personaje tiene piernas sí ok tu personaje real a ver supongo yo que a día de hoy soy real vale al menos por ahora tu personaje tiene alguna placa de youtube a ver ahí hay varias y todas son mías así que le voy a decir que sí tu personaje mexicano no tu personaje empieza por la letra M no tu personaje sale en la serie de los compas no tu personaje se le conoce por los videojuegos me conocéis por los videojuegos chicos porque me conocéis voy a dar que sí vale tu personaje que juega a free fire no chicos tu personaje que nació en españa sí tu personaje que empieza por A no tu personaje que está relacionado con fornite no tu personaje se hizo famoso gracias a minecraft no la verdad más a roblox chicos probablemente por si alguien me ha conocido por minecraft no le voy a decir que no realmente no tu personaje no lo sé tu personaje muestra la cara en sus videos en muchos sí sí tu personaje vive en la casa de fernanfloo no tu personaje juega a roblox sí tu personaje hace videos con lina sí tu personaje forma parte de liniel sí tu personaje juega brookhaven sí tu personaje se ha operado alguna parte de su cuerpo esto ya literalmente es como por pelutubearnos chicos no chocoblocks gamer y youtuber gente onda me encanta lo de gamer y youtuber creo que está bastante bien hecho pero bueno chicos ahora sí os digo que hasta aquí vamos a llegar y como siempre si os gusta el video y queréis más videos de este estilo no olviden reventar el botón de likes suscribiros tanto a mi canal como al canal de blimp muy importante que encontraréis aquí abajo en la descripción y ahora sí os digo que nos vemos en un próximo video un saludito y hasta pronto ¡Gracias!